¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos bajo tierra, a lo metro, y tenemos que defendernos de unos infectados o no sé muy bien qué son. Los exploradores han comprobado que el respiradero de la estación Electro-Sabotskaya está en buen estado. Hemos decidido tomar posición en esa zona y usar la mina para entregar los recursos desde la superficie. Tu labor es restablecer el suministro de energía de la estación y sobrevivir durante 30 días hasta que llegue el grueso del ejército. Buena suerte, comandante. Ok, escenario, lo único que hay, supongo. Nivel de dificultad, a ver. Normal, 30 días, tutorial activado, rango máximo. B, si se dañan los brotes o las cámaras de huevos, los mutantes eclosionan de los huevos. Vale. Hay menos setas y cajas en el mapa, la salud de mutantes y brotes aumenta un 40%, el coste de muros y tiendas aumenta un 15%, no habrá más nómadas en el mapa. La noche es 30 segundos más corta, los brotes aparecen un día antes y evolucionan más rápido, la construcción tarda un 20% más, las setas producen una unidad menos de comida, el mercader tala un 30% más y consume más comida, el jugador empieza el juego con dos seguidores y la cocina trae a un nómada menos en cada turno. ¿Qué otras dificultades hay? O sea, normal, experto. Ah, esto es más difícil. Ah, aquí se va activando las cosas. Ah, vale. Esto es un día menos y se activa lo de si se dañan, hay menos, tal, tal, tal. En pesadilla tenemos todo activado. 25 días y ya estaría, ¿no? Ah, pues voy a jugar en normal. Vamos a aprender a jugar, ¿vale? Mantener para omitir el tutorial, no. Quiero refrescarlo, para los que sois nuevos. ¡Guardante! Ya llegamos. ¡Hostias! Me ayudas, consiga mi chatarra para que puedas repararlo, supongo. Vale, ok. Eh, espérate, hay que coger a los colegas. Ser gay. Aquí. Venga. A saquear, bobos. ¿Cómo se recargaba? Aquí. Venga, saquead, saquead. Ya no tiene nada que saquear, pues por aquí hay algo seguro. Mira, aquí. Venga, botón. Botón saquear. Apagar. Tenemos seguidores, como estáis viendo, a los cuales más adelante podemos ordenarles. No hay nada aquí que saquear, ¿en serio? La tercera vuelve a funcionar, ok. En primer lugar, empecemos por el generador. Tenemos a unos seguidores que más adelante les daremos profesiones. Y pueden ser defensores, ingenieros, exploradores, creo que también hay. Hay de todo, ¿vale? Y nuestro objetivo es, pues, defendernos, tanto de un lado como del otro. Porque por las noches nos atacan. ¿Vale? Logro es bloqueado, primer comienzo. Se inicia el generador, podemos equipar nuestro campamento. Tenemos que construir un muro para mejorar nuestras defensas. Venga. Saqued cajas. Antes no me dejaba, ¿eh? Lo bueno con... Bueno, lo distinto con respecto a Kingdom Rush... A Kingdom Rush. A Kingdom. Es que aquí podemos ayudar a nuestros compañeros. Pues podemos disparar. En Kingdom no, salvo que tuviéramos el oso, si no me equivoco. Esto lo hace otra profesión, ¿vale? Esto. ¿Ves que pone una pala? Venga, saqued cajas, tontos. Espérate. Uno allí, otro allí y otro aquí. Entonces, cada día nos van trayendo un explorador nuevo. Un sirviente de estos. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llaman. Y les vamos dando profesiones. Están ingenieros que lo que hacen es desarrollar tecnologías... Que mejoran nuestra... Nuestra base. Y me imagino que quizás es nuestro personaje también. Ayúdate, hombre. Tú. Recolectas setas. Esto es comida y con esto le pagaremos. Pero, chico. ¿Puedes enviarme de tu brigada la bandera? Ok. Los ingenieros y habitantes asignados a los muros los reparan cuando sea necesario. De seguro, tras este muro. Ahora vamos a crear un taller de palas. Las palas son las aliadas de los soldados. Bueno, ven aquí. No me deja recoger setas, supongo, ¿no? Tengo que seguir el tutorial. Las setas son para pagar al tío del carro. Que el carro viene todos los días y nos trae un explorador de estos. Un voluntario, no sé cómo llamarlo. Y no sé si nos traerá también recursos. Engranajes de esos. Estos construyen lento, porque son una unidad básica. Le tenía ganitas a este juego, ¿eh? Cuando probé la demo me quedé con unas ganas. Para que el taller comience a funcionar necesitas enviar un trabajador allí. Ok. Tiene que haber uno detrás del mostrador. Ok. Que va generando palas. Excavadores luchan muy bien cuerpo a cuerpo. Si asignas un excavador a un muro, lo defenderá con la pala. Son excelentes para despejar brotes. Los brotes aparecen por la noche, si no me equivoco. Y se quedan ahí. Son como un huevo así latiendo. Si lo rompe salen bichos. Y si no lo rompe, supongo que también. Acaba eclosionando y sale un bicho. Son excelentes para despejar brotes. Y los excavadores también son buenos saqueando. Y pueden cazar babosas. Ah, las babosas dan comida. Como los conejos del kingdom, ¿no? Vale. Convierte a uno en un de estos. Ok. Pulsar T más RT para conectar tu brigada. Puedes hacer así. Ah, vale. Para ordenar a quién pongo primero, ¿no? A ver. He vuelto. Tendría mal un par de manos. Puedo ayudarte. Te conseguiré voluntarios y chatarra si me das comida. Vale. Vale. Se lo pongo ahí para que defienda. ¿Qué pasa, crack? Consígueme chatarra para que vuelva a traer túneles. Para que vuelva al túnel. ¿Por qué? Se trae sacos. Me ha dado una poción. La poción es la que utilizan los ingenieros para desarrollar tecnologías. Mire, te trae suministros. ¿Qué es esto? Elige la bonificación por mejorar el ingeniero. Ah, vale. Esto lo utilizamos en la demo. Yo cogí la red de seguridad y no la entendí. Agitador. En los dos viajes siguientes, el mercader trae un seguidor más. Por cada vivienda de nivel 4, llegará un nómada a la base. Red de seguridad. Para prender el primer barril, vendrá un nómada a la base. Tras prender, perdón. Un barril activo aumenta la capacidad de población en uno. El suelo que rodea el barril se incendia al pasar los mutantes. Yo es que el barril no... Tengo ni puta idea de cómo se usaba, ¿eh? Voy a caerme con esto. Y no sé qué hacer con eso. Vale, no tengo comida, así que hay que buscarla. Ahí tenemos una pala. Coge uno. Ok. Venga, a recoger. Estos muros son débiles. Se pueden ir mejorando, claro. Venga, pero recoge, tonto. Dale, recoge. Vamos a explorar un poquito en lo que ellos acaban ahí. Hay que andar con cuidado por los túneles. Nadie sabe... Nadie sabe qué hay dentro. Porque no puedo disparar hacia arriba ni nada, ¿no? Vale. El megáfono. ¿Cómo utilizo el megáfono? Vale, me falta un poco de comida todavía, ¿eh? Podría levantar este muro. Pero lo que hace levantar este muro es que desaparezca la vegetación del suelo. Y la vegetación del suelo hace brotar setas. Por lo cual, si levanto ese muro, pierdo la regeneración de hongos. O más que perderla, lo que hago es alejarla, ¿sabes? Entonces, vamos a dejarla mientras tanto ahí. Vamos a recuperar esta comida. Así le pago al de... Al del carro. Esto es una casa, creo. La niebla cada vez es más espesa. Vamos a esconderos tras los muros. Esto te avisa de que está llegando la noche. ¿Veis cómo se acerca arriba? Donde pone día uno. Vale. Vamos a aguantar, ¿vale? Hagamos un muro por la izquierda también. Toma, crack. Esto puedo defenderlo yo solo por ahora. El lado izquierdo, yo creo que puedo defenderlo solo, ¿eh? Llega la noche. Y diría que puedo defenderlo. Porque no me da para construir esto. No me da el tiempo. El héroe entra en estado de alarma brevemente cuando hay enemigos cerca o le hieren. En este estado no puede interactuar con objetos ni asignar tareas. Bueno. Me ha jodido un poco, ¿eh? No sé... Si mi personaje se regenere. Honestamente, no tengo ni idea. ¿Qué hay aquí para recoger? Habrá setas o algo, ¿no? Vale. Tenemos levantado un múriete. Ah, recursos. Aquí hay recursos. Vale. Los supervivientes pueden ocultarse en salas. Ven aquí, anda. Tú, recoge esto. Estoy probando botones, ¿vale? Vale. Menú principal. Habilidad 1. Habilidad 2. Reorganizar, reorganizar. Ok. Menú, llamar unidad, recargar, disparar, enviar unidad, ver recursos, moverse y correr. A la coger comida, crack. Creo que viene otra vez el del carro. Bueno, espérate. No hace falta que defiendas. Día 2. Aquí podríamos levantar algo, ¿no? O desenterrar algo, creo. A ver. Ahí viene el del carro. Y puedo pagarla, además. Ah, no. Ese despejaba escombros. Y creo que debajo de los escombros había... Había algo. Mira, ingenieros. Te traigo voluntarios. Y están los huesos. Es muy fibroso, no sé qué. Me ha traído dos. ¿Te puedo pagar? Vale, aquí hay que quitar los suministros primero, ¿no? Hay diferentes tipos de criaturas también, ¿eh? Vale, gracias. Vuelve mañana. Que uno coja comida. Lo malo, que los tíos no recogen como en el kingdom. ¿Os acordáis que en el kingdom... Los... Los... Exploradores, los arqueros y tal... Recogían las cosas y cuando te las encontrabas... Te lo daban. Aquí no. Aquí tienes que venir tú y cogerlo, tío. Eso no me acaba de gustar del todo. Me gustaría que lo recogieran y me lo trajeran, ¿sabes? Además, se quedan ahí tirados cuando acaban. Se quedan ahí tirados sin hacer nada. Míralo. Vale. Dale, crack. Ok, tengo listo el ingeniero. Ven aquí. Los de las palas se van a quedar ahí. Los ingenieros lo que hacen es... Reparar las... Las defensas. Aquí hay que poner un ingeniero. Y... Espérate. Los ingenieros son un gran apoyo. Pueden estudiar en el laboratorio de tecnologías que dan acceso a mejoras de la estación. Los ingenieros asignados a los muros los repararán. Además, pueden construir todo tipo de estructuras y muros en el juego. Vale. Ven aquí. Venga. Hazte ingeniero y lo voy a mandar a mejorar algo. Aquí. Pum. Y luego, el que deje atrás construyendo, o sea, desenterrando, me lo va a llevar para defender la barricada. Por la vegetación creo que vas más lento, eh. Al menos por lo que me estoy dando cuenta, parece que vas más lento. Mira, vi un cadáver aquí. Vale. Podría levantar defensas ahí. Que sí, que son débiles. Pero hay que mejorar todavía. Espérate, Serguei. Pesado. Coge esto. Ven aquí. Ah, ya tiene a uno aquí defendiendo. Bueno, pues nada. Que defiendan dos. Que defiendan dos en la izquierda y yo defiendo la derecha. Lo único que no me marca... Cuántos tengo en cada lado. Mutantes detectados en el muro izquierdo. Vale, eso lo defenderán ellos, supongo. Mira quién vino. Me están atacando a la izquierda. ¿Veis lo amarillo? Creo que es el estado de salud del muro. Grande, chicos. Bien hecho. Eso tiene que repararlo un ingeniero. ¿Cuánto le queda a este? Ah, arriba sale. Vale, apagar. Quiero un ingeniero... Espérate. Seguidme, por Dios. Voy a tener un máximo de ocho. Voy a tener que construir una casa pronto, eh. Ah, no tiene... No hay aquí para ingenieros todavía. ¿Esto qué es, chicos? ¿Este símbolo qué es? No sé qué es ese símbolo. No tiene palas todavía. Me gustaría poner a defender a uno aquí. Pero bueno, voy a llevarme a estos dos tontos. Ya que por aquí no nos van a atacar. Por ahora. Y deberíamos construir esto, eh. Esta casa. Pero creo que para construir esta casa me hace falta levantar primero este muro. Posiblemente. Este no puede, ¿no? ¡Hostias! Aguanta, que se va el día. Aguanta, que se va el día. Hay uno que tiene un tablón, eh. ¡Qué cabrones! ¿Qué hacéis? Eso. Vale. Está reventado el muro, eh. Reventadísimo. ¿Cuánto le queda a esto? Joder, a esto le falta todavía. Vale, venid aquí. ¿Podemos levantar esto? Supongo que tengo que levantar esto primero, ¿no? Uno aquí, otro aquí. Vale, recoged. Lo que tarda es generarme una herramienta, eh. ¡Uf! Lo que tarda es en desarrollar algo aquí. Aquí tengo una pala que me hace falta realmente. Vale, hagamos una cosa y es poner a dos paleros aquí. A dos paleros. Vale, quédate ahí. Vamos a defender esto mientras tanto. Me trae dos más, ¿no? Ah, no, me trae uno solo. La mejora creo que era durante dos días o algo así. Mira, al ingeniero le queda poco, eh. Y a estos de aquí. No me deja construir esta casa, eh. Igual tengo que conquistar... Conquistar. Igual tengo que levantar esto aquí. Para que la casa sea dentro de mi territorio, ¿sabéis? Lo que veo que me hace falta... Es velocidad para desplazarme de un lado a otro, tío. Venga, hola, Dimir. Vale, los barriles en llamas ayudarán a nuestros amigos a recuperar energía. Ah, se curan la vida. Los barriles en llamas ayudarán a barraque. Además, el comandante recupera antes del aliento tras correr. ¡Qué guay! ¿Y se va a quedar encendido siempre? Mira. Casitas y todo. Tecnología aprendida. Los excavadores obtienen recursos más rápido. Eso es lo que están desarrollando, ¿no? ¿Qué hacéis? Hay que conquistar esa bandera. No, venid conmigo. Vosotros los dos. Venid aquí. A defender aquí, cracks. Y vosotros, en cuanto me salga una pala, también a defender, ¿eh? Voy izquierdo, voy para allá. Vale. ¿Y el ingeniero? Bueno, repáralo. ¿Listo? Vale. Quédate aquí. La casita, venga. Perfecto. Eso creo que amplía la cantidad de unidades que puedo tener, ¿eh? Vale. Tengo dos de pala. Tengo dos de pala y un ingeniero. Perfecto. Ese muro puede estar aguantando ahí un buen rato. Y tenemos una herramienta ahí. Bien. Ey, mira, hay un montón de cositas aquí. Vale. Una choza aumenta la población. ¿Sabes? No, ven aquí. Te necesito a mi lado. Está tocadísimo eso. A ver, repáralo, anda. ¿Eh? ¿Por qué no lo ha reparado? ¿Me está vacilando o qué? Ahora. Vale, tenemos a otro. Ocho de nueve. Vale. ¿Puedo pedirle que venga otro, no? Vale. Ya cuatro. ¿Cuánto me quedará para esto? Bastante todavía. Habría que construirlo de la derecha. Falta un poco, dice. Vale. Tú te quedas ahí con ellos. Y vosotros a recoger. Mira, huevos. Estos brotes son muy persistentes. Es mejor destruirlos con palas o con fuego. Vale. ¿Sabes qué significa esto, no? A ver si será algún bicho de ahí. Lo que aguanta, ¿no? ¿No? Si destruyes un brote, los demás evolucionarán más rápido y generarán más huevos. Los bichos, los bichos eclosionan de los huevos por la noche. Durante el oleado final, todos los brotes reventarán y generarán gran cantidad de mutantes. Los brotes viejos pueden generar bichos grandes. Los escapadores pueden retirar los escombros con palas. Envío a los escapadores para acelerar el trabajo. Vale. Vosotros allí. Y vosotros vais a levantar... ¿No tiene alguna bandera aquí? Aquí. ¿Esta bandera? Pero no puedo conquistar esa bandera. ¿Cómo hago esto? Vale. Igual simplemente hay que esperar a que quiten los escombros, ¿no? Vale. Comidita. Coge, coge, coge. Vale. Recoge, recoge. Venga, hombre. Lo que tarda un chaval. Cada escombro dura dos palazos. Claro, entre los dos lo quitan rápido. ¿Ya habéis terminado? Joder. Pues venga, recoger más cosas. ¡Ey! Hola. ¿Qué pasa, Arsene? Entiendo que los brotes son como los portales, ¿no? Del kingdom. Vale. ¿Esto lo podéis quitar vosotros? No. No. Te traigo un voluntario. Todo tuyo. ¿Qué pueden levantar ellos aquí? ¿La bandera? ¿Qué vais a levantar aquí? Ah, una defensa. Una defensa. Vale. Venid aquí, anda. Vale. A defender esto. ¡Mutantes! Muro izquierdo. Esto es otra casa. Mira, por aquí puedo correr más rápido, ¿eh? Como ya no hay vegetación. Eh... Tú me das igual. La verdad. Muro izquierdo destruido. Pero es que no me da tiempo a llegar, tío. Me falta desplazamiento, ¿no? Muro izquierdo. No, me han tirado la casa. Gua, chaval. Va muy rápido este juego, tío. Te rompen todo rapidísimo, ¿no? Pero me gustaría poder mejorar los muros. Es que lo que veo que me hace falta es mejorar los muros. Porque quieras o no, al depender únicamente de ataque melee, de los paleros, siempre, 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 aunque tengas mil paleros, ¿sabes? Aunque tengas mil paleros, van a pegarle a tu muro. Entonces va a llegar un momento en que lo van a romper aunque tengas mil palas. Aunque tengas mil palas, va a llegar un momento en el que lo van a destruir. Porque todos van a llegar, ¿sabes? Y le van a dar un golpe y se mueren. Golpe y se mueren. Pero le van a pegar. Entonces, me hace falta algo a distancia o que el muro sea más fuerte. ¿Sabes? Necesito o que tenga que tenga un ataque a distancia o que el muro sea más fuerte. Porque si no, me va a costar la vida esto. A ver. Voy a poner tres. Voy a poner el ingeniero. Ok. Vosotros a recoger. Voy a quitar estos escombros. Hay que avanzar, ¿eh? ¿Todo bien, my friends? Todo wuchi, chicos. Hay dos clases más. ¿Las veis ahí a la derecha? Hay dos clases más. Vale, para allá no puedo ir. Bueno, espérate. Podemos romper esos huevos. Vale. Que no eclosionen, ¿eh? Entonces, tengo la duda de cómo... con la siguiente mejora, quizá. ¿Tengo para otro ingeniero? Sí. Perfecto, tío. A ver, termina de aquí. Aunque sea uno de vosotros. Vale, bien. El otro coge esto. Y... Dale ahí. A ver si este me consigue desarrollar alguna tecnología guapa, tío. Venga, toma. Por la derecha tengo mejor defensa que por la izquierda, ¿eh? Así que... Vamos a quedarnos por aquí un poco. Deja la comida, así me sobra ya. Ahora sí. Recoge esto. Se pone espesa la niebla, ¿eh? Creo que en este juego sí que es esencial ir expandiéndose. Lo que pasa es que cuanto más te expandas, más difícil es de un lado a otro. Más difícil se vuelve ir de un lado a otro, tío. Estos muros son débiles, lo que tú quieras. Muy izquierda. Vale. ¿Ves? Les pegan. Hagas lo que hagas les dan aunque sea un hit. Ese bicho es... Es una bomba, ¿no? Hombre, también estaría bien que corriesen más despacio. Igual al juego le falta equilibrar ciertas cosas, yo creo, ¿eh? Puede que al juego le falte equilibrar un poco. Au. El ingeniero se lo marca, ¿eh? Creo que ya. Vale, ya está. Creo que ya está. A ver que expandirse para la izquierda, ¿eh? El ingeniero no hace nada, es un inútil. Trae con voluntario, estupendo, estupendo. Vale. A ver, el objetivo del juego supongo que es limpiar de esto de... de los... nidos estos. 11 de 10. ¿Qué pasa si tengo 11 de 10? Día 6. Los nómadas no quieren irse. Dicen que en tu base no hay sitio para sus traseros. Vamos. Boris. Ah, cuanto más se aguantan los bichos suben de nivel. Los escaldores aumentan su experiencia cada 5 días. Golpean más fuerte y pueden esquivar los ataques. Qué guapo. Recoger, recoger, recoger. Vale, colega. No voy a pagarle todavía, ¿eh? Sí. Vale. Tú, 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 tú. Aquí me curo un poquito. Por aquí estamos bien, ¿no? Ahí tengo uno... ¿Y esto? ¿Este señor? A ver qué expandirse aquí, ¿eh, chicos? Vale. A ver qué expandirse aquí. Lo que termina en eso. Elige la bonificación por ampliar las fronteras en 6 muros. Ah, amigo. Trampas de destello. Se coloca una trampa de destello en cada muro. La trampa se activa cuando la salud del muro es inferior al 40% y aturde brevemente a los enemigos. Última defensa. Una mina revienta a los mutantes que atacan el generador. Prefiero las trampas de destello, la verdad. Vale, tú ahí. Tú ahí. Tú ahí. Y un ingeniero. ¿Qué va a ser ese? Ok. Estas bases son una gran fuente de comida, pero estallan con los disparos. Es mejor golpearles con balas. ¿El día es más corto? ¿Es cosa mía o el día es más corto? Tenés investigada. Ahora puedes construir muros más resistentes. Bien. Bien. Madre que os parió. Venid aquí. Mis colegas de aquí. ¿Dónde están? De aquí. Venid. Un, dos, tres. Voy a dejar cuatro. Y un ingeniero. Bien, déjame. Espérate. Que no. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Y un ingeniero. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Tú qué haces aquí, tontito? No. No puedo pagarle a este porque me trae a otro. A trabajar, ¿no? Venga. Vale. Otro ingeniero. Sí, estaría bien. ¿Y el pocho que se me ha quedado? Ah, vale. Ya lo he cogido. Ok. Venga, a trabajar rápido. Qué putada, macho. Justo cuando estoy crafteando el muro, ¿sabes? Bueno, que me peguen a mí. Me da igual. Vale. Que me peguen a mí. Me da exactamente igual. Vale. Todos aquí. Aguantan estos muros ahora, ¿eh? Estos muros sí que aguantan ahora. Estos muros sí que son fuertes. Tengo un ingeniero que... No sé qué hacer con él. No puedes ayudar a este, ¿no? No. Ah, vale. Significa que está trabajando la tecnología. Vale. Soy gilipollas. Es que si le mando otro... No tengo para levantar más. Curarme un poquito. ¿Ya? ¿Me he curado? Supongo que sí. Ahora me siento más fuerte. Ahora me siento más fuerte, chicos. ¡Ay! ¿Qué es eso que viene por ahí? ¿Qué dices? ¿Pero cuánto pegan estos bichos? ¿Han reventado el muro prácticamente? O sea, te vienen varios de esos y te tumban el muro. ¡No me jodas! Hay que expandirse por la izquierda, ¿eh? Que por la derecha tengo cuatro. Vale, hay que expandirse por la izquierda ya. Ese está desarrollando tecnologías. Vale, venid. La comida como que me la sudo un poquito por ahora, ¿no? Me coge. ¡Loco! Los ingenieros no saben hacer nada salvo construir. Lo que pegan, ¿eh? Los paleros. Bueno, chavales. Buen trabajo. Tampoco sabes rebuscar en cajas, tío. ¿Tú qué sabes hacer? ¿En el zombie? ¡Loco! Este tío no sabe hacer nada. Bueno, pues nada, tío. Fíjate ahí. Espérate, te necesito para que construyas aquí uno mejor. Me da tiempo, ¿no? A seguir rebuscando aquí. Igual no debería romper tantos sacos, ¿eh? Porque si por cada uno que rompa los otros se van a chetar... Igual estoy liando, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual la estoy liando. Vale. Fíjate ahí. Y estos cuando caben también. Rebuscan muy lento estos tíos. O sea, trabajan lento, quiero decir. Quería probar, a ver qué pasaba. Porque ponía que explotaban, ¿sabes? No explotan, coño. Bueno, igual si le disparamos, sí. Vale, se han ido a defender, ¿no? Bien. Tengo dos aquí de dos estrellas. Vaya cracks. Si me atacan por la derecha estoy... Porque desde aquí para la derecha es un tramo larguísimo. Toma. Puedes construir un almacén. El mercader dejará más chatarra y tardarás la mitad de tiempo en conseguir chatarra junto al depósito. Por izquierda. Puedes hacer un poquito de bait, ¿sabes? Muro derecho. Espero que aguanten. Ah, pero por izquierda también. Coño, ¿cómo está esto de jodido, no? El cuatro me lo van a reventar. Acabo de sentir como que explotaba. Me están atacando el izquierdo también. Vale, el cuatro lo están reparando. Ahí va. ¿Aguantaré? Vale, el cuatro... El derecho está bien. El tres está bien también. Es que tardo mucho en llegar de un lado a otro. Tardo demasiado, tío. ¿Cómo? ¿Lo han reventado? No me jodas. Me lo acaban de reventar. No me digas. Ahora tengo que gastarme dos en levantarlo. Y otros cinco en mejorarlo otra vez. Es que caen muy rápido los muros. Y los días son muy cortos. No me digas que me voy a tener que gastar cinco en mejorarlo, ¿eh? Porque me da una bajona tremenda. ¿Está mejorado? Está mejorado. Vale. Vale, todos ahí. ¿Eh? Me gustaría ver las nuevas unidades. O sea, las últimas dos unidades que son, tío. Es que los muros siguen siendo muy frágiles, los muros. Uf, mira todo lo que tarda en desplazarme de un lado a otro. Pero es que tienes que hacerlo, ¿eh? Tienes que expandirte. Me falta un... Un cóctel de esos. Tienes que expandirte o estás jodido. Porque si no, no mejoras los muros. Vamos a expandirnos a la siguiente, ¿vale? Date caña. Me caen los ingenieros, que son bastante tontos. Vale, ahí viene con la... Con la poción. ¡Ay, mira, una poción! Maravilloso. Qué inútiles que son. Me cago en la puta. Dejo dos. Creo que no hace falta dos. Con uno es suficiente, porque como repara... Bueno, igual entre dos reparan más rápido, supongo. ¡Pum! Siguiente mejora. Ya no me traen nada, ¿eh? ¿Qué estoy buscando por la derecha? No estoy buscando nada por la derecha, ¿no? Ah, ¿para qué he ido para la derecha? Supongo que debería tener todos los muros mejorados. Por si me destruyen uno, ¿sabes? Recular al otro. E ir aguantando poco a poco. Tío, debería haber una forma de desplazarse más deprisa, tío. Es que ya, al ser la base tan grande... Mira lo que tardas. Rápido. ¿Nos da tiempo? Me da tiempo a expandirme ahí, ¿no? Pero... Me pillan. No me da tiempo a mejorar, supongo. O sea, da tiempo a construir este muro, pero no a mejorarlo. Muro derecho. Muro izquierdo. Bueno, hagamos un poquito aquí de fortaleza. Vale. Espero que aguante el 4, ¿eh? O sea, el de la derecha, perdón. Es que lo veo amarillo y me pongo nervioso, ¿vale? ¿Qué es eso? Ah, este es el bombardero. Este no es difícil, ¿eh? Lo que tanquea, tú. Vale. Lo que tanquea, ¿no? Venga, levantad aquí. Ya está, se despeja. Defendido, ¿ves? Vamos a ver la última tecnología y lo dejo, ¿vale? Necesito engranajes. Necesito a un tipo. Necesito a uno, más que sea. Y en el día 10 subirán a un nivel estrella o algo así. A un nivel dorado. ¿Sabes lo que te quiero, sí? A ver, John. A ver, te dejo aquí. A ver, te dejo aquí. Ven conmigo, amigo mío. No sé si subirá un nivel, igual sí, ¿eh? A estrella dorada o algo así. Necesito engranajes. Pero no sé si es cosa mía. Tráeme más engranajes, anda. No sé si es cosa mía o... Los días son muy, muy cortos. ¿Sabes? Creo que son muy cortos los días. Eso puede ser un problema. ¿Cómo puedo construir nuevas unidades, tío? Vale, venid. Vale, a ver, por favor. Creo que cuanto más me amplío, más desarrollo el juego, ¿no? Vale, recursos. Eso tiene que ser el ingeniero, ¿no? Tengo una investigación. Investigada. Los ingenieros ahora pueden forzar las puertas. ¿Qué hay en esas puertas? ¿Y esto qué es? ¿Esto es una base o algo? Espérate, mis ingenieros... ¿Mis ingenieros dónde están? Aquí. Vale, un barrilito. Perfecto. No, espérate. Vosotros. Aquí. Amigos míos, a defender. Que se pone fea la cosa. Ahí, todos a defender. Para la siguiente tecnología me harán falta cuantas seis botellas. Con el generador mejorado abriremos más talleres. Creo que había una puerta por la derecha, ¿no? Vamos a esperar a que pase el día. Y lo dejamos, ¿vale? 51 minutos de episodio. Qué guapo. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Hay algo aquí que se puede recolectar? Escombros. Mierda, ha salido algo de ahí. ¡Hostias! Un bombardero, tío. ¿Quién me mandará a mí? Curaos, rápido. Mierda. Yo defiendo aquí. Ya, curaos. Vale. ¿Y el bombardero? Como quiteo, ¿eh? Loco. Estos bichos están desbalanceadísimos, ¿eh? Estos bichos están desbalanceadísimos. Total. O sea, a mí no me jodáis. Esos bichos están hiper desbalanceados. Vale, por la derecha aguantan, por lo que veo. A mí no me jodas. Esos bichos están hiper desbalanceados. Te rompen los muros a una velocidad de vértigo. Vale, necesito un ingeniero. Bueno. Quedan todos ahí. Ya no vienen más bichos, espero. Quiero ver qué es lo de la puerta. Que supongo... Bueno, supongo que en las puertas habrá recursos, ¿no? Ya está. Pero quiero verlo. ¿Cuántos recursos tengo, por cierto? Aún sí, 41. Vale, ven tú, que no tienes nada que hacer. Aquí te faltan. Ay, ¿ya no hay más mejoras aquí? Uy, hay que mejorar esto. Hostia, por la izquierda. Hay una gran oleada de mutantes que vienen por la... ¡Joder! Ah, pero eso será por la noche, supongo. Eso supongo que será por la izquierda, ¿eh? Por ahora no me voy a preocupar. Sino cuando caiga la noche. Vamos a ver esto, ¿vale? Y lo dejamos. Yo había visto una puerta. Creo que por aquí había visto una puerta, ¿eh? Estoy convencido, tío. Míralas, ahí está. Hay un respiradero atrás de esa puerta. Los hostigadores pueden usarlo para subir a la superficie a buscar combustible. ¿Hostigadores? Nuestra base necesita combustible. Sin él, sucumbiremos. ¡Ah, puedo entrar yo! En caso de gran peligro, es mejor retirar a los luchadores. ¿Qué es eso? ¡No me vas a salir! Ah, sí. ¡Qué guapo! ¡Ey! ¿Y mis trabajadores? Vale. No, no, quedas ahí, quedas ahí. Vale, hay que defender por la izquierda, chicos. Como sea. ¡Qué guapo! Vi un monstruo gigante ahí. ¡Qué chulo! Hay que matarlo, ¿eh? Hay que matarlo, pues seguramente ahí desbloqueo las siguientes unidades o algo, ¿eh? Que parece que arriba a la derecha parece como que desarrollan algo, ¿eh? Alguna tecnología. Aquí me faltan piezas. ¿Tengo que mejorar el generador para poder seguir mejorando cosas? O sea, ¿para seguir consiguiendo tecnologías? No tengo habilidades tampoco, ¿eh? Eso es defensa y esto es... Molotov. Mira el bombardero. Ah, no, no. No, no, que no es un bombardero. O sea, que no es un bombardero como el de antes. Vale, me ha matado un colega. Pega muchísimo, ¿eh? Pega muchísimo, tío. He perdido uno. Y no sé si el que perdí era de estrella. Vale, cúrate. ¿Habéis terminado? ¿Qué había ahí? Ah, había escombros y poco más, ¿no? Y se cae el cadáver ahí, ¿no? No puedo reanimarlo de ninguna forma. Mira a las ratas. Mira a las ratas como huyen. ¡Qué guap! La rata está huyendo de la mega oleada que viene por ahí, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostias! Vale, muro caído. ¡Hostias! Joder, otro muro reventado. ¿Vienen más? Creo que no, ¿no? ¡Oh! Sí que vienen más. ¡Hostia! Un bombardero, tío. Es que no es justo lo débil que son los muros. Logres bloqueado. Contraataca. Bonificación por sobrevivir. Refugiado. Se une un nómada al campamento. ¿Qué tiene de especial ese tío? Una mina revienta a los mutantes que atacan el generador. Un nómada. ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que me da? Un nómada. Refugiado. Prefiero la mina, ¿no? Me han reventado tres defensas. Tres defensas fuera, tío. Necesito recursos, tío. ¿De dónde consigo yo recursos? Bueno, pero lo dejo por aquí. Guardé y salí. Seguro que deseas. ¿Sí o no? ¿Dónde está? ¡Eh! Se han cerrado el juego, sin más. No he ido al menú principal siquiera. Gente, es muy difícil. Lo he puesto en normal, ¿eh? Y luego estaba experto y pesadilla. Qué complicado. Al menos él sobrevivió diez días. Había un boss. O sea, hay muchas cosas que hacer. Pero siento que... Me siento muy débil, ¿sabes? Me siento muy, muy, muy débil y lento. No sé si deban equilibrar algo. Es que a mí se me están escapando ciertas estrategias, ¿sabes? Que no consigo dominar del todo. Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio. Ha estado muy guapo. Y si tenéis consejillos, que bueno, no sé si habéis jugado este juego antes. Me lo decís. Chao. 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 Gracias por ver el video.